El posible triunfo de Luis Juez en Córdoba. En la recta final de las elecciones, en donde se votará al nuevo gobernador de la provincia, los ciudadanos palpitan los votos mediante las encuestas. Cabe destacar que el peronismo lleva gobernando esta provincia hace más de 24 años, seis mandatos consecutivos. Una última encuesta, encargada por el propio oficialismo cordobés, expuso que entre Luis Juez, de Juntos, y Martín Yashora, del peronismo, los electores se volcaron por el senador nacional, con un 37% por sobre un 34%. La encuesta fue realizada sobre un universo de 1.800 cordobeses, con un 3% de margen de error, de las cuales 45% son del interior de la provincia. En la capital provincial, los encuestados se inclinaron por juez en un 43%, mientras que en el interior provincial, en donde Yashora logra equiparar, principalmente por el departamento San Justo, lugar donde supera juez por una considerable diferencia, la sumatoria llevó al número final de 37% a favor de juez y 34% para Martín Yashora, de acuerdo a lo publicado por la encuesta. Córdoba no cuenta con primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y las elecciones para gobernador serán el 25 de junio. ¿Se terminará el reinado peronista en la provincia? ¡Vamos a morir con el cuarteto! ¡De corazón a corazón! ¡Vamos!